El manga de Saint Seiya, Next Dimension, está saliendo con su nueva tanda de capítulos, y por supuesto, la historia de los antiguos caballeros dorados y su lucha contra el dios del inframundo Hades, continuará, pero ahora, una amenaza también muy importante comienza a resurgir, el treceavo caballero de oro, por fin ha aparecido. Bien, en el capítulo pasado, vimos como es que el templo de Ofiuco comenzaba a resurgir de las cenizas, prácticamente está adornado con serpientes aladas, y los combates no se hicieron esperar pues su presencia todo lo perturba, Odiseo de Ofiuco está próximo a resurgir, esta vez como un ser cercano a la divinidad, algo completamente distinto, y Kurumada ya nos ha dejado ver cómo será este caballero cuando salga directamente en la nueva tanda de capítulos del manga. Lo primero que podemos apreciar de Odiseo de Ofiuco es su Pandora Box, o más bien conocida como la caja donde la armadura yace guardada, en este caso es igual que el resto de las armaduras de sus compañeros, dorada y por supuesto con el símbolo que lo representa justo en el centro de cada una de sus caras, vemos que es un hombre rodeado por una serpiente y que lleva el báculo de la medicina en una de sus manos, básicamente nada desconocido salvo por el símbolo que la adorna, además también podemos observar un poco más del cetro que utiliza Ofiuco, en este caso es un cetro que tiene similitudes con la armadura de Géminis, pero además tiene la cabeza de una serpiente la cual está mordiendo una esfera de color rojo, indicándonos que esta es prácticamente el arma principal que utiliza este caballero dorado para su combate, además de hacer una rememoranza al ADN y a la mítica serpiente que portaba el dios original de la medicina en la mitología griega, pero lo más interesante es la imagen del caballero en sí, el cual parece estar resurgiendo de entre los muertos, portando su armadura y por fin lo vemos con un cabello muy al estilo de Medusa, ya que parecen serpientes de un tono ya sea amarillo o más bien verdoso, además se puede observar que todo detrás de él está de un color carmesí, algo completamente lógico ya que se había dicho que la llegada de Odiseo de Ofiuco simbolizaba el final del universo, es la primera vez que directamente vemos a este caballero dorado portando su armadura, y a partir de aquí el más poderoso de todos los santos dorados que han existido comenzará a desatar su furia. Básicamente la guerra contra el dios Hades en el pasado se está complicando mucho mucho más, ya que ahora una guerra civil entre los caballeros dorados que son leales a Odiseo, y aquellos que seguirán siendo leales a Atena, se desatará, y por supuesto esto incluirá muchas bajas dentro del ejército de Atena, cosa que podrían utilizar Hades y sus espectros para obtener una ventaja durante esta guerra santa, pero lo interesante es que Ofiuco es tan poderoso que fueron los dioses quienes tuvieron que intervenir para sellarlo, y que de esta manera su ego por considerarse un dios y las alabanzas de los seres humanos hacia él por sus dotes para la medicina y el poder, lo han hecho una persona que posiblemente tenga el nivel de un dios, o al menos de un dios menor, algo que haría que ningún caballero pudiera rivalizar con él, ¿será acaso que es Tenma quien terminará derrotando a Odiseo de Ofiuco, o el mismo Shon, o una combinación, o al final Odiseo también terminará uniéndose a las filas de los caballeros dorados, y de esta manera luchar a favor de Atena contra el poderoso dios del inframundo Hades, aún está por verse, pero lo que sí es seguro, es que caballeros como Écarle de Scorpion y Gestalt de Sagitario, dijeron que en cuanto Odiseo regresara a la vida y esta vez como un ser cercano a la divinidad, ellos no dudarían en traicionar a Atena, pues le son completamente fieles al caballero de la serpiente, por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material de Saint Seiya que tengo preparado para ti, y de haber más videos como estos, seguramente nos estaremos viendo mucho muy muy rápido, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!